Yo tengo una novia linda Aunque no lo creas sin ella muero Te espertea yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo estoy feliz Yo si la quiero Aunque esté fea sin ella muero Aunque no lo creas sin ella muero Aunque esté fea yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zanjón Que me fui dentro de un zanjón La muchacha me sacaba Borracito por el ron Borracito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita Se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil En el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo, ay la hojita, la hojita se va a caer Ay, que agreguito playero, que camina en la arena, va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, que agreguito playero, que camina en la arena, va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchachos, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchachos, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor, del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo, Michoacán, Pablito Orte Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero, y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero, y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y llegó la charanga! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no sé qué voy a hacer, ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer Así voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo Mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame Pégame Pero no me dejes nada ¡Ey! No, 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 no Yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja Si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! El negro costello Y su acordeón mágico Octavio Vázquez El abuelo En Atlanta, Georgia ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi jardín Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Todas las mañanitas 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Y pura ¡Suscríbete! 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 Rico, rico, rico Y venga, el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos deis días de la semana Comienza con el domingo Dos deis días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele San Agustín, Salagosa Gozalo Sa, 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 coleg Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Impresionante Y vámonos Hasta agua y banquilista Bautetepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compad chino Me dicen el chupa rosa Yo no sé por qué será Me dicen el chupa rosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compad El chupa rosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compad El chupa rosita Tando García y su rojo Don Pical San Andrés Vénganse ya que el negrito ya llegó Vénganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno Y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas Ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro Y así la baila mi cuñado Chucho 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra De Dennis ¡Oy! 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 Y este es el ritmo inconfundible Del negro oaxaqueño Y su acordeón ¡Ey! 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 ¡ Mientras yo le echaba leña al fuego Para que no se apagara la hoguera de nuestro amor Y confiado en que tú me querías Que jamás me olvidarías Siempre te di la razón Hoy comprendo todo mi apayado Si tu juego lo has ganado Declaro un perdedor Pero no lo olvides nunca La vida es una ruleta Baila que alguna vez El que no cae tropieza Pétalo y espinas Primero das y no quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a ayer Pétalo y espinas Primero das y no quitas y lastimas Pétalo y espinas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a ayer Hoy comprendo todo mi apayado Si tu juego lo has ganado Si tu juego lo has ganado Declaro un perdedor Pero no lo olvides no lo olvides No lo olvides nunca La vida es una ruleta Y la vida es una ruleta Y la que alguna vez El que no cae tropieza Pétalo y espinas Pétalo y espinas Pétalo y espinas Primero das y no quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a ayer Pétalo y espinas Pétalo y espinas Primero das y no quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a ayer Saludos a Tepic Nayarit Andamos roletes en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos roletes en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos roletes en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos roletes en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos roletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronau, 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 no, nao Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llevo la avioneta. Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llevo la avioneta. Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó a la avioneta. Coronao, 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 Coronao La maleta y lo oculto, llénalo de cuartos La maleta y lo oculto, llénalo de cuartos Llénalo de cuarto, llénalo de cuarto Coronau, 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 coron Y nos fuimos Y nos fuimos Y siempre pa' delante El negro y su sabor costeño Y nos fuimos Y me voy a la cumbianda Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Muévete Muévete hombre Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Ay, 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 ay Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbianda Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbianda Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me voy a la cumbianda Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Oye negra, pero como te mueve hombre Vaya Y con ese saborcito Del negro costeño ¡Oye! Ya vení todo mi mueble, pues me mudo pa' más corto Me preguntan dónde queda, yo les digo que en el Congo Recorro y todos los lugares, por los llanos y por Londo Deje y una vieja razón, dónde se queda más tonto Ay, yo me voy, ay, yo me voy, yo me voy para Macondo Pa' llevarle a mi familia un buen plato de montongo Ese pueblo tan bonito que a mí me llena de asombro Como brillan las mujeres, en este pueblo yo me escondo Macondo, 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 yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Música Uy, negra Vaya Vénganse ya que el negrito ya llegó Vénganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis Uy, 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 uy Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas, ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado Chucho, Chucho, Chucho Al ritmo de la guitarra de Dennis Uy, 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 uy Y este es el ritmo inconfundible Del negro oaxaqueño Y su acordeón Ey, 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 ey Música 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 Vengase mi gente, vamos a bailar Esta cumbia alere que les vamos a tocar Vente morenita, vente morenita, vamos a gozar Este ritmo alere que te vamos a tocar Todas las mujeres que se vengan para acá Y todos los hombres que se vayan para allá Todas las mujeres que se vengan para acá Y todos los hombres que se vayan para allá Música 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 Vamos todos a bailar, venga todos a gozar, vamos todos a bailar, venga todos a gozar, claro, y si no que lo diga mi compadre, canto un calavera en El Salvador Y ese acordeón que no deja de sonar, el negro de mi hombre Y en San Marcos Guerrero, Homero Urbano, el hombre de las tumbadoras Vengase mi gente, vamos a bailar, esta cumbia alere que les vamos a tocar, vente morenita vamos a gozar, este ritmo alere que te vamos a tocar Todas las mujeres que se vengan para acá, y todos los hombres que se vayan para allá Todas las mujeres que se vengan para acá, y todos los hombres que se vayan para allá Si, si, no, si, no Vamos todos a bailar, venga todos a gozar, acá y para allá Vamos todos a bailar, venga todos a gozar, acá y para allá Y esta cumbia es la que le gusta a mi compadre Torres en Nueva Jersey ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Jijá, jijá, jijá, jijá! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Uy, uy, 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 uy! Y nos vamos A mi costa chica oaxaqueña ¡Ay! Viniendo de Acapulco primero Tazacualpa Y viniendo de Sigua primero Cacalutra Cacalutra, 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 Cacalutra en Zacualpa ¡Suscríbete! Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos Cacalus, traza, cualpan, de ti nunca me olvido Extraño los cuatetes, los cocos y la carpa También los camarones, cacalus, traza, cualpan Extraño los cuatetes, los cocos y la carpa También los camarones, cacalus, traza, cualpan 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 Saludos a San José, California También para Chicago Cacalus, traza, cualpan 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 Y mueve el chile colorao Y mueve el chile colorao Huele los tomates, huele los frijoles Y mueve el chile colorao Y mueve el chile colorao Huele los tomates, huele los frijoles Mueve el chile colorao Mueve el chile colorao Y 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 mueve el chile colorao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Música Yo quiero bailar, con los fracas Yo quiero gozar, con los fracas Quiero ir a pasear, con los fracas Quiero parrandear, con los fracas Yo quiero tomar, con los fracas Quiero contorrear, con los fracas Yo quiero jugar, con los fracas Me quiero casar, con los fracas Oye mi flaquita, yo quiero contigo Te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela, pa' bailar sabroso Doy una michelada para parrandear Yo quiero bailar, con la flaca Yo quiero gozar, con la flaca Quiero ir a pasear, con la flaca Quiero parrandear, con la flaca Yo quiero tomar, con la flaca Quiero contorrear, con la flaca Yo quiero jugar, con la flaca Me quiero casar, con la flaca Esta es la creación del negro costeño Y así se goza en la costa chica, de Oaxaca el guerrero, sí señor Y repícale el tambor, dame más tambor, dame más tambor Música Yo quiero bailar, con los fracos, yo quiero gozar, con los fracos Quiero ir a pasear, con los fracos, quiero parrandear, con los fracos Yo quiero tomar, con los fracos, quiero contorrear, con los fracos Yo quiero jugar, con los fracos, me quiero casar, con los fracos Oye mi flaquita, yo quiero contigo, te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela pa' bailar sabroso y una michelada para parrandear Yo quiero bailar con los flacos, yo quiero gozar con los flacos Quiero ir a pasear con los flacos, quiero parrandear con los flacos Yo quiero tomar con los flacos, quiero contorrear con los flacos Yo quiero jugar con los flacos, me quiero casar con los flacos Yo quiero jugar con los flacos, me quiero casar con los flacos Sabor, sabor a playa, costa señores, los carquis Saludos para José Arroyo, el bajo bacano, allá en Bogotá, Colombia Zumba de José Arroyo, puro Bogotá, Colombia ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la pedrada ese perro desgraciao y se fueron juntas al zangoloteao, una iba perfumada y la otra apestosa miao, y datos en la fiesta armaban el ambiente, pero como apetaban nadie le peló el diente y el perro ladino ladrando la siguió, hasta que Juana Brava así lo regañó. Cállate mejor mejor, 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 cállate mejor mejor Oye Juan Carmona, saludos hasta Acapulco Guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneito, cállate mejor mejor, cállate mejor mejor, cállate mejor Y las dos en la fiesta armaban el ambiente, pero como apetaban nadie le peló el diente y el perro ladino ladrando la siguió, hasta que Juana Brava así lo regañó. Cállate mejor mejor, cállate mejor mejor, cállate mejor mejor Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video